Amigos, gracias por continuar acá en la ciudad de Cochabamba, pues tenemos una lluvia tremenda, ¿no?, que nuestra escritora también hoy ha llegado con lluvia. Eso es, bendición, ¿no? Creo que todos hemos esperado lluvia, pero la lluvia también se está pasando, ¿no? Claro. Bueno, señores, esta tarde vamos a tener a la escritora Jenny Monzón Oporto. Pues quiero leerle un poquito de lo que es su trayectoria antes de poderla conocer a ella. A ver, nació el 9 de diciembre, no voy a decir de qué año, en Potosí, Bolivia, dice. Tiene los estudios superiores de dos licenciaturas en ciencias de la educación y también educación intercultural. Es una bilingüe. ¡Guau! ¡Qué lindo! Ambas en la Universidad Mayor de San Simón, dos estudios de posgrado en administración educativa, ICER y Universidad del Valle, con media beca de la UNESCO. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y bueno, y así sucesivamente hay muchos... Bueno, a ver, le voy a contar algún de los cargos también. También dice, supervisora de la red en el programa de alfabetización Yo Si Puedo, directora de red educativa, directora en varias unidades educativas, docente de lengua, literatura y sociales, escritora, poeta y dramaturga. Miembro activo y parte del directorio del Comité de Literatura Infantil Juvenil Cochabamba, socia y parte del directorio de Escritores Unidos, socia honoraria de Escritores Bolivianos, integrante de colectivos poéticos internacionales y por un tiempo fue también parte del IBI Bolivia, dice. Y tiene muchos, hay premios, hay reconocimientos, también publicaciones. ¡Qué gusto conocerla, señora Jenny! ¿Cómo está? ¡Bienvenida! Muchas gracias. Antes de empezar, yo quisiera agradecer esta oportunidad que me están brindando, sobre todo por la doctora Ana Paola González, que está haciendo posible esta entrevista, ¿no? Y gracias, por supuesto, a ustedes. A usted por venir, yo creo que de eso se trata, ¿no? De que nuestros escritores también se apoyen y de que esto también vaya creciendo y sobre todo que la gente los conozca, ¿no? Que la población cochabambina y por qué no decir el resto del país y luego salir también internacionalmente para que también mucha gente sepa de que en Bolivia tenemos escritores de calidad como lo que es usted, ¿no? Gracias. Tiene varios años de experiencia. Sí, bueno, a partir de... desde pequeña que tenía esta inclinación, pero no había descubierto hasta mis 14, 15 años cuando empecé siempre con la poesía, que es mi fuerte, ¿no? Escribo en todos los géneros posibles, narrativa, en dramaturgia y en poesía. ¡Guau! Pero mi fuerte es la poesía, es decir, es donde yo me abro, me desenvuelvo, saco todo lo que siento y lo que pienso con la poesía. ¡Qué lindo! ¿Cuántos años está ya en esto de escribir? Más de 20, ¿no? Como dije, desde los 15, pero empecé a publicar recién en el año 1995, ha debido ser, cuando tuve oportunidad en el Comité de Literatura, a la que pertenecí desde aquella época, desde 1994, más o menos. En la que me dijeron, ¿por qué no publicas tus libros? Y bueno, me dieron la oportunidad en una antología que sacamos, que titulaba Salta el arco iris, con narrativa. Ya. Y mi poesía, bueno, pues he estado en un cofrecito especial esperando el momento a ser publicados. Y tengo mucha poesía todavía por publicar, para cualquier edad. Tengo poemas para niños, tengo poemas para adolescentes, para adultos, lo mismo en dramaturgia y en narrativa. ¿Cuál ha sido el libro que, uno de los poemas que más le ha marcado a usted y por qué? Sí, un libro en el que, bueno, pese a tener muchos poemas en espera, llegó un momento en mi vida en que me sentí como que, es decir, empecé a identificarme con las estaciones. Y me identifiqué con otoño. Dije, bueno, caramba, mi vida ya está en esta época, creo. Y a ver, ¿qué sucede en otoño? Pasa que las plantas empiezan a caer, las hojitas, las ramas empiezan a sentirse medio vacías. Pero tiene su encanto. Y bueno, digo, ¿por qué no? O sea, como digo que me sale todo con la poesía, pues empecé a escribir y lo hice en una semana. En mi libro que titula Rosas de Otoño, que está totalmente agotada. No tengo ya más de un solo ejemplar de recuerdo. Es decir, se ha agotado la edición. Y bueno, salió todo lo que sentí a través de esta estación, ¿no? Cosas muy bonitas y me emocionó tanto el hecho de poder yo identificarme y encontrarle ese encanto. Y no sentirme como que deprimida, sino al contrario, pues hallarle las cosas bonitas que tiene la vida también. ¿Por qué es inclinado por hacer poemas? ¿Por qué es inclinado por esa área de hacer poemas? No sé. No sé. Es algo que me nace. Quizás, por un lado, también puede ser que lleven la sangre. Digo, tengo parientes poetas. Mi papi nunca escribió un libro, pero él tenía una habilidad única para componer en un evento cualquiera. Al rato, al ratito le salía su poesía, un poema, lo declamaba además. Lo llevaba usted, lo lleva en la sangre entonces. Yo creo que sí, ¿no? Pero que no, no me di cuenta, no lo relacioné tan así como nunca escribió mi papá. No le habíamos dado importancia hasta que yo presté atención y dije, vaya, mi papá sí que tiene una habilidad. Pero yo lo escribo y no lo puedo hacer como él, así de inmediato. Lo improvisaba. Debe ser. Sí, tengo tíos que son también cantantes con poesía muy sentimental. Yo creo que viene de ahí, no sé. ¿Qué frutos ha podido cosechar durante todos estos años solo a través de escribir, a través de sus poemas? No solo de los poemas, también el hecho de mostrar mi cariño hacia los animales, las plantas, a las que les dedico bastante en mis poemas, en mis libros, cuentos para niños, cuentos para adultos. Y los que va expresando de alguna manera salen todo ese mi sentir por la naturaleza, mi respeto por la naturaleza y mi tristeza también, por qué no decir, por el hecho de que vamos destruyéndola de tal manera que después nosotros como verdugos al final somos víctimas también, ¿no? De todo esto. Y en esta oportunidad usted va a presentar dos obras, ¿no? Sí. Una es esta que se llama Mente y Chocolate. Y realmente, ¿usted también lo ha graficado todo ello? Bueno, las ideas las he expresado yo, sí. ¿Lo han plasmado esto? Es decir, en la editorial han asimilado cómo quería que salga el libro. Generalmente en los libros que presento es esa. Yo las... Presenta su bosquejito, ¿no? Pero sí tengo las ideas y les digo, quiero de esta manera, quiero que vaya así. Mente y chocolate es algo que a mí me agrada, me satisface. Y por eso me sentí feliz, además, que tiene este libro una característica esa, ¿no? Que a través de los versos vamos expresando un poco, endulzando, combinando fragancias, gustos con el verso, con sinfonías y todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Bueno, ustedes son un poco detallistas, ¿no? Miraste en esto de acá, Isabel. Sí. Nacen... Y está ahí una para el pensamiento mío también, ¿no? Sí, nacen sensaciones... Ah, es tuyo. Sí, es mío. Emociones, sentimientos, sea una roca o la noche, una lágrima, una sonrisa, la rabia, el dolor que entristece en el alma o el chocolate con menta en dedicada combinación. Qué lindo y es verdad, ¿no? Sí. Sí, exacto. Mira qué bueno, un separador. La vida es esa, ¿no? Sí. No es todo dulce, ni todo es amargo, ni agrio. Tiene sus combinaciones y hay que saber encontrarles, encanto. Qué lindo, mira esto de acá, musa poética. Guau, qué bonito. Esto de acá es pasas al ron. Todo usted lo plasma. Todo está... Bueno, en este poemario están cosas que a uno le pueden gustar, agradar, pero que no solamente trae alegría, sino también nos pueden causar tristezas, ¿no? Como algunos poemas que están ahí plasmados. Excelente, mira. Realmente usted es muy creativa, ¿no? Mira todo lo que usted expresaba, pues lo han plasmado, ¿no? Ajá, sí. Mira qué bonito, adornado. Y me siento plenamente feliz cuando... Ve el resultado. Identifican todo lo que yo quiero, como quiero, ¿no? Para mí es una gran alegría. Mira, y este librito son de 51 páginas, ¿no? Es breve, sí. Es por la temática. Los otros poemarios que tengo pasan de 100 páginas, pero con diversa temática. En cambio, esta, por eso la he seleccionado, la temática es así, con los gustos referentes a los sabores. Chocolate, menta, ¿no? A los sabores como hay guayaba, guayabita que está ahí, al café, al frappuccino, a los tamales, a cosas así que tienen que ver con los sabores, pero combinados en los versos y con los sentimientos sobre todo, ¿no? Néctar de primavera, qué lindo. Hay que leerlo, ¿no? Para podernos identificar con Jenny, para poder entrar a lo que Jenny quería decirnos acá, ¿no? A ver, esto de acá es el que más me sorprende. Esto dice, a ver, brisas del tiempo, haikus, a ver, explíquenos. Aparte, mira, a mí me encanta, es chiquito, uno lo puede llevar, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y es la primera vez que yo veo que una escritora acá nos traiga realmente esta maravilla, ¿no? No, mire, a ver. Bueno, dije, ¿no? Lo mismo con la diagramadora, le dije, como tiene que ver con la naturaleza, con el tiempo, tiene que estar de esa manera, me lo digo. Pero tiene que ser pequeño por lo siguiente, ¿para qué gastar la hoja en un tamaño así o un poco más grande, qué sé yo? Si el haiku solo tiene tres versos, entonces, el tamaño, ¿para qué extralimitarse, no? Dije, lo más apropiado es este, y bueno, en este tamaño que puede ir en el bolsillo, en la caltera, en cualquier cosa. ¿Y qué significa haikus? Es un estilo de poesía que debe tener una característica especial. No puede ir más de tres versos. El haiku solo tiene tres. Ya. Bueno, su origen no es en Bolivia, por supuesto, es en el Japón, y hace muchísimos años ya que allá sobresale, ha sido la poesía más gustada, más trabajada en Japón. Es allá donde se ha originado, pero con esa característica. Y además debe tener solamente cinco sílabas, el primer verso. Siete sílabas, el segundo, y el tercero otra vez cinco sílabas. No puede sobrepasar. Mira, qué lindo. Además. Ya, a ver otra característica del haiku. Tiene una característica importante el haiku, que a mí me gusta. Y sin pensar, bueno, yo lo había escrito ya cuánto, y lo completé para sacar el libro. Es que el lector pone mucho de su parte, su apreciación, su valoración, su interpretación sobre lo que está diciendo el haikens. ¿Quién es el haikens? El que escribe los haikus. Y justamente ahí va este primero, que dice, ¿no? Haikus florecen en delicados versos, voz de haikens. Haikens es el poeta que escribe haikus. Guau, realmente me quedo sorprendida. Por supuesto que tiene que el lector interpretar, interpretar de acuerdo a su apreciación, a su sentido de la vida y todo eso, ha de interpretar lo que quiere decir el haikens en los haikus. Sutil fragancia, perfume el alma de sinfonía. Parece algo abstracto, pero aquí juega algo, un papel importante el lector, porque puede hacer volar su imaginación, interpretar de mil maneras, no como el poeta, ¿no? Sino que va a interpretar como realmente el siguiente. Esa es la característica de los haikus, que hace parte de la lectura de la poesía al lector. Muchas veces en nosotros poemarios no siempre es tan importante que el lector se empape, sea parte de la poesía. En cambio, en el haikus, sí. Qué lindo, de verdad a mí me sorprende, ¿no? Que creo que este tipo de poemas como los haikus, mira, primera vez que yo lo escucho y que usted lo siga aplicando, ¿no? Y que esto también en futuras, futuros escritores, pues se pueda aplicar esto, ¿no? Porque casi no se ve mucho. Sí, tiene, bueno, no es complicado, pero sí cuidar, digamos, No es por capricho del poeta que suprime algunas palabras. Como decimos, racimos luz, son noche estrellada en azul manto. Podríamos agregar preposiciones, conjunciones, pero el hecho de que contenga cinco sílabas, siete, cinco, hace que tiene que encontrar el modo de que pueda sentirse. Aquí el lector de verdad interpreta lo que lee, lo que le va a parecer a él, ¿no? Porque aquí dice, la hoja seca bajo el viento, a ver, la hoja seca bajo el viento baila dorado otoño. No sé, ¿no? O sea, está... Y depende a cómo lo lee también uno, ¿no? Sí, accidentalmente se estuviera obviando algunas palabras. Pero si yo ya quiero leer con conectores, le meto, ¿no? Agrega el lector o las o los conectores que quiera. Mira qué bello. Estas son las que va a presentar usted. Con gran belleza, madre naturaleza, ilusión brinda. El lector, bueno, pues sí, el que le va a interpretar y le va a agregar todo lo que guste. Y como guste, va a gustar de este tipo de poesía. ¡Qué maravilla! Felicidades, señora Jenny. Mire, tener este tipo de verdad, creo que hace mucho, ¿no? Y que la persona que escribe en este caso, usted, piense en el lector, fantástico, ¿no? Que lo interpreten a su manera, que añadan las palabras que ellos deseen, porque acá ya hay un referente, ¿no? Sí. Y solo es ahí, creo que cada quien lo puede interpretar a su manera. Claro que hay que aclarar un pequeño detalle más. Parecería que es un lenguaje muy rebuscado. Y que, bueno, hoy en día la juventud y las personas, niños mayores, no acuden al diccionario o a interpretar qué significa una palabra. Por ejemplo, grácil, sutil, ¿por qué no utilizar otras palabras? Pero es que esas palabras le dan belleza a la poesía. Le dan su sentido. Quieren llegar a lo más, no sé, al fondo, a algo tan profundo de lo que es la poesía. ¿Por qué no utilizar esos términos? Y, bueno, hay tanta facilidad para buscar el significado, no solamente, sería maravilloso, sí, que manejemos el diccionario y busquemos el significado, un buen trabajito, sí, pero también, ¿no? Motivar, invitar a que se haga eso. A ver, dice, la elección grácil de la inspiración de la autora Jenny Mousson Oporto en la producción de poemas breves Haikus es la obra Brisas del Tiempo. Es interesante porque desborda con tanta claridad la pureza de amalgamar el saber vivir con la naturaleza en el presente de manera inmediata y muy intensa, lejos de expresar razones de erudición, dice. Pero si la belleza del entorno conocido del paraíso que Dios nos concedió en las composiciones, a pesar de la ausencia de la rima, todos los poemas tienen mucho ritmo por la selección cuidadosa de las palabras y eso contribuye, dice, a la perenidad del verso Haikus y verdad, ¿no? Ajá. Es la apreciación que hizo una escritora potosina. Leonor Pizarro Sarabia, ¿no? Y tiene tanta razón, ¿no? Voy a terminar, a ver, dice, la larga trayectoria literaria de la autora le permite mostrar con naturalidad su espontaneidad y ello le otorga fortaleza de espíritu y usa el poder mágico del lenguaje simbólico como testimonio del contemplar la belleza de la naturaleza. Y no se queda ahí, sino la transmite a través de las bellas metáforas y las evoca para el deleite del lector y verdad, ¿no? Mira, ya el hecho de verlo el libro llama la atención y para ver, entra uno adentro hasta la tipografía, cómo lo ha usado, ¿no? Sí. Bueno, hace mucho, sí, la tipografía, a veces no coincidimos para el lector, pero bueno, creo que sí, es importante también. Y como eran solo tres versos, bueno, pues también un poco para que guste, ¿no? En ese sentido soy un poco detallista, sí. Todo tiene que ir acorde, ¿no? Es curiosa para otros, pero me gustan los detalles. Como todos los otros poemarios que tengo que son para niños y decíese que es para adolescentes jóvenes que se ha agotado, los rosas de otoño, bueno, sí ha gustado bastante. Me sorprendió, empezaron a gustar hasta niños de nueve, ocho años, personas de noventa años felices y se me acabó, se acabó el libro. Qué lindo, ¿no? Y a veces sin mucho tiempo de trabajo, pues se va, ¿no? Sí, me sorprendió ese libro que lo hice, bueno, también es así pequeño, pero es un poquito, bueno, viene en forma vertical, rosas de otoño, pero también así por el tamaño. Bueno, un poco entre bromas, quería que por mi tamaño también que coincide, puede ser, no importa. Ah, mira, qué lindo. En lo chiquitito está el encanto, dicen, ¿no? Sí, puede ser, bueno, varios de mis libros, sí, son pequeños, de los que son poemarios para estos. Y después los otros no, tienen este tamaño, este tamaño, los que son relatos, cuentos, incluso de mayor tamaño también. Qué bueno. Supongo que cuando hay la Feria de Libros acá en la ciudad de Cochabamba usted se presenta. Estoy, sí, estoy todos los años, no sé si este año participaré, todo depende de Dios, ¿no? Sí, seguramente le vamos a ver ahí, hay que tener mucha fe. Usted va a tener una actividad hoy o cuándo es? El día jueves, que se está presentando jueves 29 de febrero. Va a presentar a las 7 de la noche en el CBA, el Centro Boliviano Americano, 7 de la noche, la presentación de los dos libros. Qué lindo, la va a dar a conocer a la sociedad. Sí. Entonces, ¿eso es abierto para todo público, señora Jenny? Está abierto para todo. Entonces, haremos la invitación, ¿le parece? ¿Dónde va a ser? En el Centro Boliviano Americano, el CBA, conocido más como CBA, 25 de mayo, entre Ecuador y México, creo que es. Sí, la... A las 7 de la noche. A las 7 de la noche, entonces, todas las personas que quieren pueden visitarla, ¿no? Todos los que gusten están invitados a compartir, presenciar y, bueno, degustar de los versos. De esta maravilla, de estos dos libritos. Qué lindo, felicidades. Así que a la gente le pedimos que pueda apoyar también el talento boliviano, escritores como la señora Jenny, que siguen rajándose, pues siguen esforzándose por querer presentar algo acá en la ciudad de Cochabamba. Y qué mejor, de verdad, para poder tener un tiempo en casa, leer, porque hasta estar en familia, en la noche con los hijos, se puede leer, ¿no? Porque realmente a mí me gusta mucho el tamaño, la tipografía, el tamaño. Ahora ya sé que son los haikus, ¿no? Y que más personas sepan, creo que cae bien. Sí, es una poesía, bueno, que sí debería estar en el hogar de todos, porque, bueno, por esa característica que nos hace partícipes, de su interpretación, no es un lenguaje demasiado sencillo, pero que nos permite adentrarnos en la poesía. Y un poco también para alegrar la vida, saborear algo dulce, gracia, este mente y chocolate, ¿no? Como dice, ensalada de palabras, deseos en doce uvas, tormenta y cena, pues está combinado la naturaleza, el tiempo, y los alimentos, hechizo de candela, néctar de primavera, brindis de la vida, guayaba, guayabita, mantelito blanco, néctar de sentimientos, limón sutil y así. Están ahí relacionados en los versos. ¡Qué lindo! Así que le hacemos la invitación este jueves a las siete de la noche, ¿no? Siete de la noche, en el CBA. Va a ser la presentación, le queda muy céntrico acá en el centro de la ciudad, San Martín, Ecuador y México, ¿no? Entre, sobre la 25 de mayo, entre Ecuador y México, exactamente. México es, no, es el mayor rocha, creo que es. México, la otra esquina, ¿no? Pero la, yendo por la, Ecuador, llegando a la 25 de mayo. Sí, está bien, Ecuador, mayor rocha. Sí. La mayor rocha. Sí, mayor rocha, la México es la mayor rocha, así que le invitamos y felicidades. Hay que seguir poniéndole, pues, mucho amor a estos libros, ¿no? Para que los lectores también queden encantados. Claro que sí. Y, bueno, quizás aprovechar de expresar, sugerir, invitar a las personas a que puedan plasmar en la vida a través de la poesía, la narrativa, todo lo que sienten, lo que piensan. Es una manera de sacar ese dolor, esa alegría, todo lo que uno siente, ¿no? Por tantas cosas tristes que van, pasan y poder sobrellevar esto, además de reflexionar y hacernos parte de lo que es la vida. Con todos sus bemoles que tiene, ¿no? Exactamente. Y creo que uno al escribir también quita todo eso, ¿no? Así es. Es una forma de desahogarse también, sí. Qué bueno. Así que le invitamos, bueno, sobre todo que el jueves se haga presente para poder conocer estas dos obras de la señora Jenny Monson Oporto. Y en otra oportunidad la vamos a atender también. Felicidades y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, acompáñennos. Una pausa. Gracias.